Bueno, al parecer ese sí era un sueño Un mal sueño, una pesadilla Pero sigue siendo un sueño Venga, que en la partida Pues sí, tenemos el... Ah, la flauta Eh, está lloviendo, está lloviendo Vale, em... Ahora que lo pienso bien, existe día y noche aquí Ah, mira, mira Lo reorganizó Comía un poquito ¿Qué hace cuando yo no estoy, Manotsuki? No sé, ¿qué hará? No, es la pregunta ¿Qué hará cuando no está el jugador? Porque creo que quieren dar ese sentimiento de... Hace cosas, vale, hace cosas Todo lo que tú no la ves O sea, cuando no estás tú, se va a comer todo Hace su vida, vale Pero cuando estás tú, específicamente tiene que ser un... Un... Un este Mira esas sombras Muy bien El Cosas Estaba Esto era Si, el Desierto, ok Si, teníamos que ir al Desierto Luego el tema del Este Ir al vagón de Tren Que de hecho está empezando nomás así que Si, o sea, está aquí Empezando Muy bien, realmente espero Que lo que sea que me vaya a dar El mister de ahí Porque me falta solo uno Y sé exactamente dónde podría estar Pia errónica del guerrero Pia errónica del sol Y Pia errónica de la muerte ¿Del guerrero dónde va? Este es, ¿no? Sería Pia errónica del sol Sí, serías tú A ver, Pia errónica del guerrero Yo estoy seguro Seguro de que es aquí Vale Ahora ¿Qué? No, pero Pia errónica de la muerte Chinga Alto, alto, alto Tengo que ir a ver esas cosas más de cerca Se supone que ese es un sol Vale Eso, lo que sea que sea eso Wow Creo que esa no la tengo Esta es la de la lucha Vale Esa me queda claro Esta no sabe qué podría ser Y la del sol tampoco A ver ¿Esa puede ser la del sol? Tú puedes ser la de la muerte Y tú El del guerrero No significaría que me estaría faltando uno Ok Espero que lo tenga ese monstruito aquel Realmente espero mucho que lo tenga ese monstruito aquel Porque tendría No sé Está conectado esto con esto Pero Aunque bueno Lo malo de esto es que no No se conecta con nada más Este sueño está conectado con el otro Solo serían dos puertas Y a lo mejor una extra Y ya está Sí, o sea Son dos mundos Serían dos puertas Déjame recordar Aquí Había una que otra casa Vale Necesitaba Un objeto más Y Y nada más Creo Les 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 Vale El tema de Este monstruo Me atormenta a toda mi familia Y ya lo entiendo Pero ¿Qué tiene que ver exactamente eso Con todo lo que está pasando? ¿Por qué? O sea ¿Qué querría representar algo como eso? ¿No quieres dinero? Ah Sí Ok, ok Entonces sí me lo va a dar Lo que sea que sea eso Parece un disco de música Así que Si no es eso Yo ya me reino con esta parte Y nos vamos para otra puerta ¿Pero está que es seguro de que sí? Bien Me gustaría que Es que realmente me gustaría Que conectarse con otros más Porque A ver A ese mundo solo se podría llegar Como eso Hola Ya está Le he enseñado Las habilidades del Kevin Sí Yo voy a visitar A un lagarto Raro Pozo Ya está Bien, gracias O sea, esto Esta zona podría decirse Que está No conectada Pero A lo mejor Estaría conectado A algo La verdad Hola, señor Hijo de fruta A ver No A ver, no Es Ok Esto no es Esto es No Entonces sería un Tampoco No, no Es un Si, no O sea Hay dos signos de pregunta Así que Si primero empieza esto Es esto Esto Y esto Ahora Si no es eso Es Esto 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 Y esto O Esto 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 Y esto Es eso Nada No lo veo Porque aparecen dos signos de pregunta Porque solo puedo dar dos notas ¿Cierto? Ah, no Es una débil Ok, es Además de que sea otra vez otro O es mucho más grande No No, pero A ver Si es esto Sería Esto 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 Y esto O Esto 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 Y esto 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 Aunque bueno Puede ser cualquier cosa Me he estado Anulando Pero puede ser cualquier cosa Puede ser cualquier cosa No, pero es que si o si Tiene que terminar con eso No hay tantas combinaciones con cuatro ¿Sí? Bueno, no Claro Si o si Tendría que ser O O O O Ase ya la he asentado Esto también Casi Esto es música Es que no hay nada Es que no No logro comprender Que demonios quiere que toque Porque es simplemente eso Creo que es el otro Hijo de fruta Es doble Pero el que me está diciendo es solo uno Si, es solo uno Entonces yo si empiezo con esto No A ver, me estoy equivocando Tampoco No Fue más por suerte, supongo Si eso no funciona No, es que no tiene sentido Es que No tiene sentido Podría ser esto Podría ser esto Podría ser esto Pero nada más Eso ya lo había tocado Tampoco Es que no, es que no lo entiendo Es que no te entiendo Vale, no, no te entiendo Vale, a ver Alguna Espera El otro El señor No, creo que me hizo tocar Cuatro veces igual Alto, alto Creo que me hizo tocar igual Creo Creo que El que estaba en el La farmacia esta Me había hecho tocar igual No me había hecho tocar diferente Era igual o diferente Igual o diferente Allí la pregunta Algún día va a aparecer el aro Estoy seguro Ah, también tengo que encontrar Lo que sea Que sea Tú no Tú tampoco ¿Eras tú? Ah, mira Tengo un huevito de al lado Supongo que es la flauta No, no Es que no No Hizo algo Hizo algo Sí Pero no No como quería A ver Está por aquí, ¿cierto? No Segundo o tercer piso Más en ningún otro lado No pueden estar Aquí está Sala de lo que parece ser maternidad ¿No? No 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 es ¿Eh? Pues no Es una ilustración Pero Alto, alto, alto Es No, no, no No, no Tu, 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 tu No, no Si, no Es Tu, 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 tu Parece sería todo todo vamos a intentar ese presentador todo si es que tiene las mismas notas pero está como que revés es tu todo todo vale 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 vamos a intentarlo vamos a intentarlo vamos a intentarlo porque anteriormente el juego te debía dar las pistas así que ríete tú si no te las da por cierto la estación de este señor quiero verla tiene un pon... tiene un... Es como que está derramando algo de su cerebro Pero es sangre, ¿verdad? Esa es sangre Ay, Dios mío Los maniquís Pero están de modo normal, la verdad Por cómo se está dibujado Parecen como un doctor Y alguien más No sabría cómo definirlo Es que sí, parece como si fuera un doctor O doctora O sea, uno de ellos sería como un doctor o doctora A ver, venga Deja que me acorde Ah, pues Ya está No puedo traer la flauta hacia acá Vale, no puedo traerla Pues sí, no puedo traerlo Ja, ja No puedo traerlo Vamos entrando aquí Es que solo falta una Es que estoy seguro de que puede que sea eso Aunque Considerando los intentos que he hecho No entiendo cómo es que no salió esa Bien Estamos preparados Mira ese plataformeo Mira lo pulido de ese plataformeo A la altura de un Mario No sé si vaya a volver No voy a negar Que no sé si vaya a volver allá Supongo que solamente tendría que pasar unos segundos Es que sí Parece como que está viajando Pero No es como Yo no la veo como la Como chica De bienes raíces o algo así Me encanta que intente volar Intenta volar aquí Es raro Ok Si esta no te convence Me rindo, vale No le convenció Hijo de puta Está así, ¿no? Sí, es que está todo Es lo único que está ahí Es que ni siquiera sé por qué lado empezar Claro Es que está también eso Por más que quiero Es que Aún si tengo eso Me estarían faltando dos Y algo más Es que no sé qué marcaría Un inicio y un final No voy a negar Que lo podría sacar ya Por cabezonería Bueno, ya está Lo saqué por cabezonería Punto Ahí se queda Ahí se queda Lo saqué por cabezón Ya está Ahí se queda No es broma Es que ahí se queda No sé qué combinación Habría sido Pero ahí se queda Es que ahí se queda Es que A ver, tú Sabía que por cabezonería Se podría hacer Estaba seguro Pero no sabía cuánto podría Soportar Antes de volverme loco Por suerte Tuve suerte Sí, es que parece que Esta señora va con su hijo Y este va solo Pero es un psicópata En potencia Aléjate de ella A ver, entonces Por la noche Visitaría a alguien Por el día Estaría en Un edificio Podría ser Hola señor Por el día Podría estar en un edificio No sé Pero el casa También sería Como un paseo Y esto es como De día Vale, es como que Al empezar el día Vas al Al trabajo Que sería como Un edificio Luego vas Como a tu casa O a un pueblo No sé Vale Estoy seguro Es piedra de la luna Piedra de la muerte Piedra del sol Piedra de la guerra De este estoy seguro De que es aquí Ahora este Es que lo más seguro Es que sea piedra del sol O la piedra del sol Es lo otro No, creo que estoy Iluminando ciertas partes No No O sea Solamente estoy iluminando La parte que interesa Ok Piedra del sol Hijos Hijos míos Piedra de la muerte Pero claro La piedra de la muerte Piedra de la luna Piedra de la muerte Está cuesto Voy a cambiarlo Piedra de la luna Piedra de la muerte Pues No Eso es raro ¿Qué quiere representar Cada uno de ellos? Eso también lo tendría que sacar Por cabezonería Y eso no me está gustando Para nada O sea Me gusta que el juego Me dé como pistas O algo así Que supongo que las habría Para el otro también Seguramente Algo habrá Pero Claro O es la piedra rúnica De la guerra O es de la muerte Es que yo Votaría por el Por el de la guerra Pero No Bueno Tú Aquí Tú Aquí Tú Aquí No es eso Tú no vas a ser del sol Vas a ser de la muerte Tú vas a ser del sol Tú serás de la luna ¿No lo quieren así? Ok Tú serás del sol Tú serás de la luna Porque es algo De lado O sea A lo mejor Muerte Guerra Muerte Guerra Luz Sol Luna Pero entonces ¿Cuál de ellos representa muerte? ¿Cuál de ellos representa guerra? ¿Cuál de ellos representa muerte? ¿Cuál de ellos representa guerra? Nada De hecho no he estado utilizando esto Tendría que hacerlo la verdad Más seguido Es que desde lejos Pues se ven lejos Desde cerca No tanto Hay que de cerca Hasta eso No puedo A ver Alto Creo que podría Una runa Que representa la guerra Y ya Una runa Que representa el sol Una runa Que representa la muerte Una runa Que representa la luna Inasu A ver Creo que Podría ser A lo mejor Alguno de ellos lo tenga Sí Lo voy a revisar A ver A lo mejor Alguno de los Del poblado pobre Lo tenga Voy a esperar Como dos segundos Simplemente A lo mejor Alguno de ellos Lo tenga Ah Cierto Ahora que lo pienso bien A ninguno de ellos Le di el Le di ningún objeto Nuevo Claro Me imagino El otro Caminando Por ahí Sin que nadie Lo sepa Sin que nadie Se entere Yo lo libero Aquí No Solo Solo el tema De estar Adorando La pirámide Punto Chicos Necesito Más que eso Chicos Necesito Más que eso Había más portas De las que Imaginé Ya había Menos portas Abiertas De las que Imaginé Bueno Entonces Voy a tener Que volver A sacar Por cabezón También Si acá No hay nada Pues En ninguno De ellos Tampoco Hay nada A menos No que Ya haya visto Solo hay Una casa A la derecha Que dice En plan Adoramos A la pirámide La pirámide De nuestro Dios Alaben A la pirámide Pero Ahora que lo pienso Vean Ellos solo Me saludan Es como si Ya la conocieron Pero que ahí Tengo las cuatro runas Tan Lo tendría que hacer Muy mal En plan Demasiado mal Para no poder Encontrar La combinación De eso Así que ahora Que revise Que no hay nada Solo por si acaso No No hay nada Venga Ah Yo intentaba Poner a luna De la muerte Lucha Lona Sol No Claro Pero si Lo puse así De derecha A izquierda Si lo puse así Lo único que me faltaría Sería hacer La revés A lo mejor Está muy confuso Y lo Y lo Y lo del tema Del este No me da muchas pistas Tampoco Porque las ruedas Hacen diferente Sin símbolo Ni siquiera Parecen iguales Vamos a estar acá Vale Vamos a hacer algo Voy a parar Vale Vale Ok Era Comer Creo que ahorita Lo puedo mostrar Era Sol Muerte Luna De derecha Izquierda Era muerte Muerte Hasta la derecha Aquí Era muerte Aquí Si no Si Era muerte Aquí Y aquí Sol Luna Y combate No sé Que demonios Tiene que ver Eso con el combate Pero bueno Ya está Ahí queda Lo saqué Por cabezonería Simplemente Vale Por ahí Un temita De a lo mejor Es esto Junto con esto Y ya Pero Oh dios mío Oh dios mío Mira esa Referencia maya Escuchan Aquí Aquí también Debería estar El evento Bueno No evento Sino que De una persona Cayendo Debería estar En el fondo Que me acuerdo Al menos De Jumeniki Era así Mientras iba subiendo Era como que Alguien iba cayendo Era un punto Ahí al horizonte Simplemente Eso Pero Bueno Vamos a ver Qué mágico Aventuras Nos tocará Arriba Venga No encontré La bicicleta Aquí no hay Bicicleta Llévame 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 Tu bicicleta Aquí no está Muy mal Por su parte No haber escuchado Esa canción Vale Llegar a la cima Me tarda Todo un día Gracias ¿Quieres Explorar Lo de allá atrás Que a lo mejor Está importante Nah Ve derecha Derecha Izquierda Papá Izquierda Derecha Papá Eh Paraguas Mantén pulsado LT Para hacer que yo Pulsaba Cuando estés En el aire Para dar un salto Doble No Esto no Alto Creo que esto es Ya está ¿Recuerdan Esta tontería De poder que Llega un doble Salto? Pues ahí está En la estación Descubierta Pues ahí está Vale Ahí está Y tú Ustedes que me decían Loco Hola ¿Y eso? ¿Ah, qué llego? Puede ser algo Correlations Bueno, lo estoy mojando No sé Lo estoy mojando Y ya está Bueno Ustedes Quédense con eso Supongo Voy a por el efecto A ver, a ver ¿Esto dónde me llevará? Uy Voy a hacerlo más A ver Tócalo ¿Mete transporte Simplemente? El programa no responde Yo ¡Maldita sea! Primal ¿Ah? ¿Primal? ¿Exactamente eso Que tenía de Primal? Alto, alto Exactamente ¿Qué tiene? ¿Por qué ahora Tiene tres? Tiene cuatro ¿Tiene cuatro? Según yo Solo había dos ¿No? Ah Supongo que eso Hice que recordase Algún recuerdo bonito Espero Eh, mira Aquí está el resto Ahí están En los estes De lo otro No estoy enfadado Sigo creyendo Que es como Una especie de médica La verdad Ahora me parece Más médico Pero el otro El otro Si no No sabría decirles Es más como Un hombre Que está ahí Simplemente por animar Bueno Voy a ver Qué puedo hacer Con el plataformeo Vale No prometo nada Es plataformeo Y es Plataformeo Yumeniki Venga Chao